El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, se reúne en Caracas con el editor en jefe de la agencia de noticias Xinhua de China, He Ping, y ambos resaltaron la importancia de ampliar la cooperación entre los principales medios de los dos países. He dijo que a medida que avanza la Asociación Estratégica Integral, Xinhua cubrirá los acontecimientos en Venezuela, guiada por el principio de reportar la verdad con objetividad y equidad. Nuestro principio al dar las noticias es siempre reportar la verdad con una actitud objetiva y muy justa. Siempre destacamos lo que las agencias occidentales no reportan, que son los logros de la revolución bolivariana. Por su parte, Arreaza dijo que Venezuela aprecia mucho la Asociación Estratégica Integral con China, añadiendo que, como una importante agencia internacional de noticias, Xinhua es una importante fuente de información objetiva sobre la verdad de Venezuela, por lo que pidió una mayor cooperación entre los medios de los dos países. Lo ideal es que generemos mecanismos de información directos, que puedan verificar las fuentes chines, la verdad de Venezuela, no solo a través de su embajada, sino a través de nuestras agencias del Estado, de nuestras fuentes de información, que son muchas. Geping visitó Venezuela por invitación de la agencia noticiosa oficial de Venezuela, ABN, y se reunió con el presidente de la agencia, Freddy Fernández. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.